Hola, 7 Colombia, transmitiendo para el mundo desde Madrid, Cundinamarca, un mensaje de sanidad, reconciliación y advertencia para la raza humana. Las naciones están en convulsión, no se aguardan tiempos difíciles, los corazones de los hombres desfallecen por el temor de las cosas que están sobreviniendo sobre la tierra. Pero aquellos que creen en Dios oirán su voz en medio de la tormenta que dice, Yo soy, no temáis. ¿Está usted preparado para este evento? Hola, 7 Colombia está aquí para ayudarle en su preparación para el más glorioso de todos los eventos, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy buenas noches, feliz sábado para todos, a sus amados hermanos, familiares. Señor les bendiga abundantemente. Hoy, por la gracia del Señor, hemos llegado al cuarto y final capítulo de nuestra serie La Ciencia Comprueba la Inspiración. Pero, ya le vamos diciendo desde ahora. El material que vamos a ver hoy es extremadamente importante. Vamos a mirar hoy otra fuente científica que está comprobando lo que escribió una mujer en el siglo XIX, inicio del siglo XX. Hace más de 100 años que esta mujer sin educación formal escribió acerca del tremendo daño que causaría a la salud de cualquier ser vivo, los productos lácteos, y es lo que hemos estado estudiando por tres semanas. Vamos a entrar a nuestro capítulo final y esperamos que sea de gran bendición para todos ustedes. Recuerde, deseamos para todos ustedes que el Señor les bendiga abundantemente y que también sus familias, sus hogares puedan ser bendecidos a través del Señor Jesús. Vamos a compartir una información extra. No solamente lo que vimos las tres pasadas semanas con respecto a lo que publicó la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Vamos a ver otra fuente científica hoy, además de lo que nos dice la inspiración. Vamos a pasar de inmediato a nuestra presentación de esta noche. Vamos a ver, como ya hemos compartido las presentaciones anteriores, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, versículo 31, dice Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, partiendo desde ese versículo, yo pregunto, ¿será que en la Biblia hay instrucciones sobre cómo comer, qué comer, cuándo comer, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo? Bueno, yo creo que sí, porque si el Señor nos está diciendo que comamos y bebamos y cualquier otra cosa para la gloria de Él, pues entonces vamos a ver luego si en la Biblia hay instrucciones sobre cómo comer para la gloria de Dios. Vamos a seguir leyendo lo que tenemos para compartir esta noche. Vamos a ir, hemos llegado al último capítulo de nuestra serie. Vamos a ver cómo podemos nosotros alimentarnos para honrar a Dios. Aunque no lo crea, el queso está hecho de leche de vaca. Hoy concluiremos con la lista de razones de por qué no consumir producto lácteo alguno, por muy apetecible que le resulte. Usted está consumiendo un veneno, ¿sí? Entonces, por más apetitoso que parezca, estos productos realmente son muy dañinos a la salud nuestra. En el libro Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 245, dice así. Así, llegará el tiempo cuando tal vez tengamos que dejar de algunos lados de los alimentos que usamos ahora, como la leche, la crema y los huevos. Ahora, tomando en cuenta esta cita, hemos de preguntarnos, ¿será que ya llegó ese tiempo? ¿Será que ya necesitamos dejar de consumir productos lácteos y no solamente lácteos? ¿Productos de origen animal como un todo? Vamos a ver si la ciencia le da la razón a Elena White una vez más. Si ya ha llegado el tiempo en que debemos abandonar todo producto animal de nuestra dieta. Vamos a continuar leyendo. ¿Tenía Elena White la razón en lo que escribió que llegaría este tiempo? Bueno, la ciencia nos dice que la leche contiene pus. La FDA examinó 48 estados para determinar si cumplían con las normas en cuanto a la leche. Cada estado resultó sobrepasar los límites permitidos. Y el peor de todos fue la Florida, donde se halló un conteo de células de pus de 548 mil células por mililitro. Recuerde que un mililitro es un litro dividido en mil. Vamos a ver un poquito más. Las naciones con más alto porcentaje de osteoporosis. ¿Por qué son estas mismas con el más alto porcentaje de consumo de lácteos? ¿Sí? Vamos a ver entonces. En pantalla tenemos una imagen muy disciente. A la mano izquierda tenemos un hueso normal, un hueso saludable. A la mano, bueno, el hueso normal o saludable está a la mano izquierda y a la mano derecha un hueso con osteoporosis. Mire que horrible se ve eso. Una vez yo entré a una oficina, a un concesionario, y la señora que estaba en la oficina, que tenía que firmar unos documentos que yo traía, ella tenía un hueso puesto en su mano derecha. Y yo le hice una pregunta, pero yo ya sabía lo que ella me iba a responder. Yo le pregunté a la señora, ¿qué le pasó en su muñeca? Era la muñeca. Ella me dijo, pues, sencillamente yo estaba en la cocina, estaba agachada buscando algo en el gabinete de la cocina, en la parte inferior. Ella dice, se fue de lado, trató de apoyarse y solamente por eso se rompió la muñeca. Entonces la pregunta mía fue, ¿consume usted habitualmente productos lácteos? Ella me dijo, sí, consumo bastante lácteos. Entonces, lo que teníamos en pantalla, vamos a ver otra vez, así queda el hueso a la derecha cuando usted consume productos lácteos. Y esta señora, a pocas pulgadas de distancia del suelo, fue suficiente para ella romperse la muñeca y tener que recibir un yeso. Bien, en pantalla tenemos otra página científica que dice, la leche es un preventor de osteoporosis muy pobre, o es un pobre preventor de osteoporosis. Y esto se encuentra en la revista, en la página Science Nordic. Usted puede buscar también en el internet, como lo hice yo, y va a encontrar esta información. Yo busco fuentes de información neutrales. Yo no voy a buscar ninguna página específica. Pero, yo tengo que inclinarme hacia las páginas que están apoyando lo que dice la inspiración. No las páginas que la contradigan. Porque obviamente nosotros tenemos que caminar por lo que dice la inspiración del Señor. Vamos a ver un poquito más. Y compartiremos entonces otra razón por la cual no debemos consumir ningún producto lácteo. Dice, la leche es alta en colesterol y produce enfermedades del corazón. Entonces, mire usted, ya cuando en una de las presentaciones estábamos explicando que la grasa, el colesterol, que contiene los productos lácteos en general, van entaponando las arterias. Y no importa, eso puede entaponar cualquier arteria. ¿Ok? Si son las del cerebro, si son las del corazón. Hay veces que las mujeres que sufren de válices deberían consultar a un médico, un médico naturópata o un médico homeópata que pudiera ayudarle. Porque las válices son una señal clara de que usted tiene trombosis en la sangre. Tiene trombos, más bien dicho. Tiene trombos en la sangre y sería una buena señal para usted tomar en cuenta y tratar de desbaratar esta trombosis por medio de suplementos dietéticos y algunos pasos que se pueden hacer para destruir los trombos. Hay personas que sufren pequeñitos derrames en los ojos. Posiblemente, algunos de ustedes han visto una persona con el ojo todo rojo, con el ojo ensangretado o posiblemente ambos ojos ensangrentados. Esto se debe también a trombosis. Esos son pequeños trombos que se formaron en esas pequeñitas ramificaciones y cuando revienta, entonces por eso usted le mira a la persona o posiblemente usted mira el ojo o los ojos ensangrentados. Así que tome eso como una alarma muy seria porque ese trombos podría alojarse en cualquier arteria del corazón. Vamos a continuar con la presentación. Razón 23. Los países con mayores porcentajes de osteoporosis son Dinamarca, Holanda, Noruega y Suecia. Se nos dice que debemos consumir unos mil miligramos de calcio por día. Los esquimales Inuit consumen más o menos 3.500 miligramos de calcio por día. ¿Y qué pasa? Que al llegar más o menos a la edad de 40 años apenas pueden caminar por el consumo excesivo de calcio. Y no solamente por el consumo excesivo de calcio, sino también por las proteínas de origen animal que están unidas trabajando con ese calcio. Eso forma también placas, forman cálculos renales o para que entienda más claramente, piedras en los riñones. Cuando usted une proteína animal y el calcio de origen animal o el exceso de calcio en la dieta, lamentablemente usted va a formar cálculos renales y también podría formar muy posiblemente cálculos hepáticos o cálculos biliares. Estos son problemas que tenemos que evitar porque hoy en día andan muchas personas en la calle alrededor del mundo que ya no tienen vesícula porque ya se la extrajeron por culpa de una dieta defectuosa. Vamos a leer un poco más de lo que tenemos para compartir. No se trata de cuánto calcio consumamos diariamente, sino cuánto calcio podemos evitar que salga de los huesos. Esto parece muy apetitoso y realmente se ve muy llamativo. ¿Verdad que sí? ¿A quién no le gustaría comerse un pan tostado con queso y mantequilla y de pronto un vasito de leche? Eso se ve muy apetitoso. Y si le ponemos esos tomatitos rojitos rebanados, eso es muy llamativo. ¿Verdad que sí? Pero el dolor que eso va a producir después de que usted disfrute ese sándwich con queso o esa pizza de queso, yo creo que el dolor no vale la pena llegar a eso por un pedazo de queso. Seguimos con más todavía. Esto lo vimos la semana pasada, no tenemos necesidad de detenernos ya en este punto. Ahí queda, por si usted no lo vio la semana pasada, cuánto calcio usted podría necesitar de acuerdo a la edad suya. Vamos a ver qué sucede con la inescrupulosa industria láctea y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Recordemos algo, recordemos algo. Los Estados Unidos de Norteamérica son considerados posiblemente el país número uno en cuanto a estadísticas. Es un país, lo consideramos como la primera potencia mundial. Entonces, yo creo que es muy significativa la información que vamos a ver a continuación porque se trata de la primera potencia mundial que ha caído en conducta muy objetable según lo que vamos a ver en un segundo. Vamos a ver lo que encontramos entonces y que nos está regalando esta información. En pantalla tenemos algunas personas que posaron para las cámaras, las famosas cámaras de la industria láctea, para la infame industria láctea. A la izquierda tenemos a la supermodelo Tyra Banks que todavía está activa en la televisión. A la mano derecha tenemos a la famosa supermodelo Cindy Crawford también que ya se retiró de la televisión y ambas posaron para la industria láctea para persuadir a sus seguidores de que se tomen el veneno blanco de la vaca. Tenemos también a Taylor Swift, una cantante hasta el día de hoy todavía muy popular, que se pintó también el bigote blanco. Tenemos a la derecha al ex basquetbolista de la NBA Shaquille O'Neal y su madre posando también con el bigote blanco para que usted se tome su leche. Aquí tenemos otras imágenes de celebridades que se tomaron su foto con el bigote blanco de la leche. Ahora bien, pregunta, ¿por qué cree usted que la industria láctea usa todas estas celebridades para que se pinten el bigote blanco supuestamente de la leche? La respuesta es muy sencilla. Si a usted no le interesa lo que hace una supermodelo, pero posiblemente le interesa la vida de un basquetbolista, si no le interesa el basquetbolista, le puede interesar una celebridad de la televisión, de Hollywood, un presentador de televisión, un cantante, ellos tienen ahí, vaya, por ejemplo, vamos a regresar a la diapositiva y vamos a dar hacia atrás. Busque, pensé que había puesto, aquí está, el subtítulo, así mismo lo puede buscar, si usted no habla el idioma inglés, es busque Celebrities Milk Mustache. Así mismo como está escrito en pantalla, en la franja blanca, en el subtítulo, búsquelo así y usted va a encontrar decenas y decenas de personas que se pintaron el bigote blanco para persuadirlo a usted para que se tome ese veneno blanco y se coma el queso o los productos lácteos en general. Es una industria sucia, inescrupulosa y lo vamos a mostrar en este momento. Vamos a adelantar con lo que tenemos para presentar. Aquí tenemos el doctor Neil Bernard que hizo una investigación muy interesante y de la cual vamos a serlo a usted testigo de esta investigación. Él es profesor en la Facultad de Medicina y Ciencias de Salud en la Universidad del Estado de Washington. El doctor Neil Bernard no es cualquier persona. Así es que vamos a ver lo que él hizo para desenmascarar la infame industria láctea y también el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a leer lo que nos comparte él. Aquí tenemos una foto de pantalla para que también usted vaya directamente a esta página y lea lo que nosotros vamos a compartir esta noche. ¿Por qué hacemos esto? Porque no tenemos información escondida ni tampoco nos la hemos inventado. Lo que vamos a compartir está en esta página y en otras páginas. Así es que vamos a compartir parte de la investigación del doctor Neil Bernard porque está muy interesante. Él fue entrevistado por este periódico La Vanguardia y yo creo que va a ser de mucho interés para usted. Vamos a continuar con lo que dice el doctor. El doctor Neil Bernard no se cansa de exponer, de desenmascarar que el queso en todas sus formas favorece el sobrepeso, sube el colesterol perjudicial, eleva la presión sanguínea, provoca diabetes y favorece las enfermedades autoinmunes. Muy bien. Y usted, si consume productos lácteos, usted puede escoger de la lista la enfermedad que más le guste. El sobrepeso, el colesterol alto, presión sanguínea, diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas en general, enfermedades autoinmunes, ahí tiene para escoger. Sigue diciendo, en su libro, La trampa del queso desvela o expone los intereses económicos y políticos que han convertido al queso en un pilar de nuestra alimentación. Sigue diciendo, En el año 1985, el doctor Bernard, quien fundó el Comité de Médicos para la Medicina Responsable, contrató a dos abogados y se puso a investigar la industria del queso. Eso está muy interesante. Contrató dos abogados para investigar la industria láctea. Gracias a la ley a favor de la libertad de información, salieron a la luz un montón de contratos entre el gobierno de los Estados Unidos y las cadenas de comida rápida para impulsar el consumo de queso. ¿Qué cadenas de comida rápida? Tenemos en pantalla Burger King, Wendy's, Pizza Hut, Subway, Taco Bell y McDonald's. ¿Sí? Estas son algunas de las cadenas de comida rápida que han firmado contratos gubernamentales para impulsar a la gente a que consuma más y más y más productos lácteos. Ahora, si usted vive en los Estados Unidos, pues más que todo en los Estados Unidos le podría decir o en algún otro país desarrollado y que también tenga temperaturas extremas como en los Estados Unidos, yo le insto que se dé un paseíto por los pasillos de los hospitales en el invierno. ¿Sí? Que posiblemente, si a usted le toca llegar como paciente, que Dios lo libre realmente, si le toca llegar como paciente, es posible que usted se pase el día entero esperando que lo atienda. porque la cantidad de pacientes enfermos que hay es realmente triste. Mirar eso. Hay personas que llegan con ataques de asma y ya vimos que los productos lácteos son responsables por el asma también. Sigue diciendo el periódico Vanguardia. Vanguardia hace la pregunta al doctor y dice, usted denuncia que el gobierno de los Estados Unidos fomenta el consumo de queso y otros productos lácteos a causa de las presiones que recibe de las empresas. ¿Es así? Ahora el doctor responde. Mucha gente ignora por completo que estos grupos industriales gastan millones de dólares cada año presionando al gobierno para garantizar que sus intereses estén representados en nuestra política alimentaria federal incluidas las pautas dietéticas para estadounidenses y el programa nacional de almuerzos nacionales. Esto es algo muy bajo y sucio realmente porque ya hemos visto la cantidad de enfermedades degenerativas enfermedades mortales que producen los productos lácteos y que hace el gobierno se lucra se lucra recibiendo millones y millones de dólares de las cadenas de tiendas de comida rápida y cree usted que a ellos le importa un solo rábano que el niño suyo esté desesperado en un hospital sin poder respirar que su papá haya muerto de cáncer de próstata o de un ataque al corazón a ellos no les importa ni un rábano eso realmente a ellos les importa el dinero y después del dinero les importa el dinero créanmelo pero vamos a ver más todavía porque no todavía no hemos terminado la entrevista que le hicieron al doctor Bernard sigue diciendo el doctor en esta entrevista el gobierno de los Estados Unidos en realidad recibe 140 millones de dólares cada año de la industria del queso para canalizarlo a una corporación llamada Dairy Management Incorporada que trabaja con restaurantes de comida rápida para desarrollar y promocionar el queso en sus menús tremendo esto la mayoría de los clientes de comida rápida desconocen que estos productos están desarrollados específicamente por la industria del queso y el gobierno también para lograr que consuman más comida rápida déjame su atención por acá posiblemente vamos a presentar en breve tiempo algunos temas que tienen que ver con la salud y lo que comen los niños tanto en la casa como en las escuelas ahí vamos a hablar un poquito de un ingrediente el ingrediente más criminal que hayan podido inventarse para la comida hoy en día y que la mayoría de ustedes consumen en sus casas eso se llama el glutamato monosódico en inglés se le llama MSG MSG Monosodium Glutamate o Glutamate monosodio de glutamato o glutamato monosódico ese ingrediente es responsable por muchas por muchas muertes y saben ustedes mis amados hermanos un día un hermano que trabajaba en un restaurante me dijo que una vez llegó un señor allá a ofrecerle ese polvito blanco esos cristalitos blancos y él le dijo si usted le echa esto a la comida la gente va a volver y no va a dejar de volver no va a dejar de asistir a su restaurante claro como el hermano es una persona temerosa de Dios y ya conocía el veneno que le estaban ofreciendo él declinó y no quiso usar el glutamato monosódico para las comidas pero todavía en los restaurantes vegetarianos y se lo digo por con mucha razón y con propiedad y tengo la razón en decirlo tengo la autoridad de decirlo todavía en los restaurantes vegetarianos usan el glutamato monosódico para darle sabor a la comida y en uno de los restaurantes que yo estuve en Estados Unidos en el estado de Georgia ellos dicen inclusive en el menú dicen que sus comidas son orgánicas que son muy saludables que no usan nada dañino pero saben ustedes cuál es el truco de ellos y de Satanás ellos no cogen el glutamato monosódico y se lo echan directamente a la comida no ellos compran productos ya prefabricados que prácticamente lo que toca tiene que hacer es solamente calentarlos o echarle muy poquito y esos productos ya empacados prefabricados ya traen en sí el glutamato monosódico y por eso es que la comida rápida es adictiva adictiva hay una película que se llama este en español se llamaría enfermo obeso enfermo y casi muerto fat sick and nearly dead en inglés yo creo que ya la tradujeron al español eso fue un experimento que se hizo por 30 días una persona comiendo comida rápida por 30 días que casi llegó al borde de la muerte en 30 días tenemos mucho que decir vamos a avanzar un poquito más gracias por su paciencia sigue diciendo el periódico La Vanguardia el doctor dice no importa cuánta grasa y colesterol tenga el queso por ley nuestro gobierno se ha comprometido a promocionarlo la venta del queso no deja de crecer cada año que dice que dice acá el doctor no importa cuánta grasa y colesterol tenga el queso ese queso va a llegar a su mesa y usted se lo va a comer y sabe también por qué porque la campaña que hacen las las plantas televisoras los canales de televisión promoviendo el queso y la invasión que tiene la mayoría de la población mundial la invasión que tiene en el cerebro realmente no tiene la capacidad mental para resistir ese veneno porque la gente tiene tan invadido el cerebro con deportes televisión música comida moda sexo alcohol droga tiene tan invadido el cerebro que le va a ser casi imposible por no decir definitivamente imposible resistir la campaña en televisión imagínense cuántas pizzas se venden en el último partido del super bowl en los estados unidos cuántas pizzas se venden hermanos cuánta comida venden los restaurantes de comida rápida pero bueno eso es otro asunto vamos a avanzar sigue diciendo el doctor es un conflicto de intereses inherente porque sabemos que estos alimentos están repletos de grasas saturadas y colesterol lo que puede contribuir a muchas de las principales causas de muerte en nuestro país incluyendo enfermedades cardíacas diabetes y la obesidad mire bien lo que dice acá tres grandes malas palabras enfermedades cardíacas diabetes y obesidad ahora bien a quien culparíamos nosotros cuando usted sufra de obesidad y déjeme decirle algo si usted sufre de obesidad y tiene un problema dietético es muy posible que usted ya tenga o muy pronto desarrolle diabetes tipo 2 tenga pendiente eso vamos a leer un poquito más bien sigue diciendo esta entrevista el periódico dice lo siguiente la vanguardia si hay estudios que revelan los aspectos perjudiciales del queso en nuestra salud pregunta ¿por qué los gobiernos no apuestan por la prevención en lugar de favorecer a las industrias? muy buena pregunta ¿por qué los gobiernos no le dicen a la gente que si sigue comiendo queso se van a morir? por ejemplo y es algo que me gustaría llamar la atención a cada persona que nos está mirando en este momento si eso sucede en el gobierno de los Estados Unidos esa corrupción donde se pone en juego la vida del ser humano donde supuestamente los Estados Unidos de Norteamérica es la tierra de la libertad de hecho eso está inclusive en el himno nacional de los Estados Unidos ¿ok? es la tierra de los libres y el hogar de los valientes ¿sí? pero realmente la realidad está muy lejos de lo que dice el papel porque en una tierra de libertad ¿por qué no se protege al ciudadano y se le dice que si sigue comiendo productos lácteos se va a morir rápidamente? posiblemente de cáncer posiblemente de un infarto nadie sabe posiblemente dure más tiempo uno que otro pero de que le va a llegar el dolor le va a llegar vamos a ver entonces qué respuesta da el doctor a esta pregunta dice el doctor Bernal en los Estados Unidos hay un gran conflicto de intereses el departamento de agricultura de los Estados Unidos es responsable de la creación de las pautas alimentarias en nuestro país pero también son responsables por promover los productos agrícolas en otras palabras la misma agencia que tiene la obligación de proporcionar información sobre la mejor nutrición para la prevención de enfermedades está tratando simultáneamente de aumentar las ventas de tocino salchichas y queso ahora imagínese usted que 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 personas tan inescrupulosas que supuestamente ellos están preocupados por encontrar lo que será la dieta más saludable por encontrar lo que sería la pirámide nutricional más saludable o la más ideal para la salud de los ciudadanos de los Estados Unidos o de cualquier persona que viva en este país pero a la misma vez están promocionando el queso y la salchicha y los tocinos esto yo le llamaría tener una doble moral a esto yo le llamaría predicar moral en calzoncillo realmente porque yo no puedo hablar de un país de libertad cuando la misma vez el propio gobierno de un país de libertad está promocionando el veneno que va a acabar con la vida de miles de estadounidenses al año ahora saben ustedes también a que se debe no solamente la condición caótica y deplorable e inmoral de este gobierno eso responde también a la profecía que se encuentra en la Biblia de Apocalipsis capítulo 13 porque los Estados Unidos lamentablemente siendo la primera potencia mundial tiene que colaborar obligatoriamente para o con el establecimiento del nuevo orden mundial y para establecer el nuevo orden mundial ellos necesitan la élite necesita reducir la población mundial y eso es un periódico de ayer eso es historia patria eso es algo viejo ya y yo espero que usted entienda de lo que yo le estoy hablando vamos a ver un poquito más de lo que nos dice el doctor en esta entrevista dice el gobierno ha estado promocionando el calcio en cantidades hasta de 1300 miligramos diarios para las adolescentes pero investigaciones de Harvard demuestran que una vez haya usted ingerido 600 miligramos de calcio no tiene ningún beneficio extra al tomar más mire mire la fuente de información que este doctor tomó la universidad de Harvard que hemos estado mostrando la valiosísima investigación que hizo esta universidad también el doctor Bernard la utilizó así es que vamos por buen camino parece verdad que si vamos a ver un poquito más de nuestra presentación sigue la entrevista y el periódico pregunta ¿qué sabe de la relación de los europeos con el queso? el doctor responde al igual que los estadounidenses los europeos consumen más de 30 libras de queso por persona al año en general los europeos consumen alrededor de 10 millones de toneladas de queso cada año todas las variedades de queso incluyendo el suizo no son saludables solo una onza de queso suizo atención a esto solo una onza de queso suizo contiene más de 100 calorías y casi 8 gramos de grasa la mayoría de las cuales es grasa saturada ahora hermanos cuántas veces nosotros cuando vamos a la tienda leemos las etiquetas de los alimentos que vamos a llevar a casa y que va a comer mi familia cuántas cuántas veces usted mamá usted papá cuántas veces usted leyó la etiqueta de lo que su niño indefenso y su familia en general iba a llevarse a la boca cuánto fue la última vez que usted leyó la etiqueta de lo que compró en la tienda hoy en día la gran mayoría de los productos dice cero grasa saturada bajo en grasa bajo en azúcar cero en azúcar cero calorías ahora yo le pregunto a usted algo realmente usted se tragó la píldora y se creyó el cuento de que cuando usted lee en una etiqueta cero azúcar o cero calorías o cero grasa saturada eso es saludable para usted y para su familia de verdad que usted se creyó la historia déjeme decirle algo déjeme decirle algo cuando usted lea en cualquier lata en cualquier caja en cualquier etiqueta cero calorías o cero azúcar o comida o bebida dietética encienda la luz roja encienda la alarma bien grande porque eso tiene más peligro más daño más químico más veneno que la comida que usted ha dejado en el estante escogiendo ahora una dietética le voy a hablar por cinco segundos de las bebidas dietéticas de dicho sea de paso vamos a mencionar también las aguas saborizadas que inclusive aquí en este país en Colombia Suramérica también se han puesto de moda las bebidas dietéticas que no tienen azúcar traen dos químicos que son ambos cancerígenos aspartame y el sodio de sacarina vaya a leer la etiqueta de esa bebida dietética o esa agua saborizada y cuando usted mire dietética o el agua saborizada lea la etiqueta porque va a encontrar aspartame y o sodio de sacarina haga la prueba y luego me avisa puede escribirnos a nuestro canal y nos avisa que encontró en la etiqueta ahora bien hay productos muchos productos en el mercado que dicen cero grasa saturada ahora será que usted ha encontrado también el queso que le diga cero grasa saturada estamos mirando y ya lo hemos visto más de una vez de más de una fuente de información los quesos son altos en colesterol y grasa saturada vamos a ver un poco más de lo que nos dice el doctor Bernard en esta entrevista sigue diciendo el doctor el queso también está lleno de colesterol y sodio que es una receta para las enfermedades cardiovasculares la diabetes y otros problemas de salud que el queso es adictivo ya lo han demostrado diversos estudios uno de los más recientes es el estudio que realizó la universidad de michigan también en los estados unidos de norteamérica ahora bien es posible que usted no haya leído usted no se haya enterado que el queso es adictivo ahora lo que vamos a ver esta noche es algo muy serio lo que vamos a ver esta noche yo creo que usted se va a quedar con la boca abierta cuando usted vea lea por usted misma usted mismo el efecto que hace el queso en su cerebro vamos a avanzar y vamos a ver que más vamos a encontrar con respecto al queso y porque es este adictivo pregunta ¿en qué se parece el queso que usted come a la endorfina morfina y la heroína? vamos a ver en qué se parecen estas cuatro componentes la vanguardia pregunta al doctor Bernal ¿puede recordarnos por qué el queso es adictivo? y él responde el caso es que al digerirse el queso libera unas sustancias químicas llamadas casomorfinas que es una sustancia estructuralmente parecida a las endorfinas que genera una agradable sensación de bienestar y que provocan una fuerte adicción bien sigue diciendo las casomorfinas se adhieren a los receptores de opiáceos del cerebro provocando un efecto calmante muy parecido a la manera en que lo hacen la heroína y la morfina y dado que el queso tiene un contenido concentrado de casomorfinas puede ser llamado el crack lácteo ahora cree usted que el crack es adictivo pues haga la investigación nosotros sabemos muy bien y posiblemente usted ya lo sabe harto cuan adictivo es el crack aquí estamos encontrando ahora que el queso ya ha probado científicamente el queso es adictivo parecido a la morfina parecido a la endorfina y parecido también al crack porque está trabajando en los receptores de opiáceos del cerebro humano yo creo que eso es algo bastante serio para considerar y yo creo mis amados que no vale la pena arriesgar la vida por un pedazo de queso o por un vaso de leche o por un tarrito de yogur ni nada de eso realmente no vale la pena no lo vale porque es mucho el dolor y el sufrimiento que viene luego por haberse complacido el apetito simplemente por el puro gusto porque nadie necesita comer este veneno como dijimos la semana pasada acaso hemos visto en alguna ocasión alguna vaca comiendo queso o alguna vaca tomando leche no entonces porque nosotros y como dijimos la semana pasada nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios verdad que si entonces se supone que nosotros somos seres racionales que pensamos ahora como es que nosotros pensamos y nos comemos el queso que viene de la vaca nos tomamos la leche que viene de la vaca y la misma vaca un animal que no piensa ni la misma vaca se come el queso entonces ¿qué está pasando aquí? vamos a ver un poco más entonces de lo que compartimos de nuestra exposición la razón número 26 nos dice otro factor importante es el colesterol el riesgo de enfermedades cardíacas y de circulación 8 8 onzas de leche equivalen a 14 piezas de tocino o de tocineta de cerdo ¿es esto lo que desea usted para sus hijos? esta es opción ahora bien para aquellos que aman el cerdo bueno no aman el cerdo porque si amaran el cerdo no lo matarían para comérselo ¿verdad? pero el que ama comer carne de cerdo y sus derivados yo los invito a que ustedes busquen en youtube algunos videos de cirugías que han sido filmados del intestino de personas que habitualmente comen cerdo le voy a advertir algo si usted es una persona muy quisquillosa muy asquienta o muy delicada muy vulnerable a ciertas imágenes tenga cuidadito al ver esos videos y yo le confieso la primera vez que yo vi uno de estos videos realmente yo le digo delante del señor no le exagero ni le miento yo pensaba que estaba mirando un video de alguien sacando espaguetis de una olla a un plato para comer pero realmente era sacando gusanos de los intestinos de una persona que consume cerdo habitualmente ahora si usted cree está bien comer queso porque usted no come cerdo déjeme decirle algo que si usted come queso es muy probable que usted coma cerdo porque al queso se le da esa textura dura firme es con con la enzima que se extrae del intestino del cerdo vamos a compartir un poco más de nuestra exposición el tiempo nos está avanzando rápidamente un vaso de leche equivale a 35 miligramos de colesterol cuatro piezas de tocinos equivalen a 30 miligramos de colesterol entonces bien un vaso de leche 35 cuatro piezas de tocino entonces realmente usted dice bueno yo no como cerdo pero como queso estamos mirando que la leche el queso más bien contiene más colesterol que cuatro piezas de tocineta de cerdo y eso eso es contando eso es sin contar sin tomar en cuenta el proceso de oxidación de esa grasa saturada porque después que usted fría esa tocineta ahora tiene grasa tiene colesterol oxidado que eso es fatal para el corazón y para la salud en general tenga eso en cuenta vamos a ver un poquito más de nuestra presentación otros de los defectos asociados afectos asociados con el consumo de leche o queso incluye diarrea y estreñimiento especialmente en los jóvenes estos son más vulnerables ok entonces tenemos que tener en cuenta que los lácteos pueden pueden causar efectos opuestos diarrea y también estreñimiento razón número 28 el consumo de leche animal puede también estar asociado con el síndrome de muerte súbita infantil y la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica o también llamada enfermedad de Lou Garrick y yo no quisiera que ninguna madre ningún padre hubiera que pasar por esto porque yo creo que no vale la pena realmente arriesgar la vida y la salud de un bebé solamente porque yo como padre como madre estoy tan ocupado que no tengo el tiempo para buscar alternativas a a los productos animales ya mencionamos una vez y le mencionamos en esta noche también el el niño más pequeño en nuestra familia tiene cuatro años de edad y por la gracia del señor nunca ingerió ningún alimento animal ningún alimento animal entonces si hay alternativas pero para eso papá y mamá tienen que hacer su tarea tienen que leer tienen que educarse tienen que investigar hoy en día hay muchísimas páginas médicas no de cualquier persona que se les ocurre escribir en el internet páginas médicas serias usted puede buscar información prudente para ver qué alternativas buscar para su bebé si vamos a ver un poquito más la mayoría de los bebés que son alimentados con fórmula desarrollaron rechazo alérgico a las proteínas de la leche de vaca antes de un mes de edad entre 50 a 70% presentaron ronchas u otros síntomas en la piel entre 50 a 60% presentaron síntomas gastrointestinales y el 20 a 30% problemas respiratorios recuerde que ya de estas cosas hemos hablado la terapia recomendada por los doctores ante estos síntomas fue nada más y nada menos que suspender todos los productos lácteos esa fue la terapia recomendada por el doctor el doctor Nathanael Mir en la revista salud natural en el año 94 publicó lo siguiente por lo menos el 50% de los niños en los Estados Unidos de Norteamérica son alérgicos a la leche de vaca dice por lo menos el 50% y muchos son diagnosticados erróneamente los productos lácteos son la causa principal de alergias de comidas las que a menudo se revelan en diarrea contispación o estreñimiento y fatiga recuerdan ustedes que hace un momentito estuvimos viendo que según la información que publicó la Universidad de Harvard los productos lácteos causan estreñimiento y diarrea o diarrea y aquí estamos viendo ahora que el doctor Nathanael Mir también publicó algo muy similar entonces yo creo que vamos por buen camino ¿verdad que sí? porque estamos mirando como una fuente corrobora la otra vamos a a ver un poquito más muchos casos de asma y sinusitis se reducen o aún se eliminan al dejar el consumo de productos lácteos razón 29 la leche es un buen conductor de veneno un estudio que revisó casos de envenenamiento en Inglaterra y Gales entre los años 92 y 96 20 de estos casos estaban asociados con el consumo de leche y sus derivados casos de envenenamiento otra publicación carta médica de Townsend año 95 doctora Julie Clutter dice así la leche de vaca en realidad especialmente la procesada ha sido relacionada con una gran variedad de problemas de salud incluyendo producción de mucos de mucosidad pérdida de hemoglobina o anemia diabetes infantil enfermedades del corazón ya lo hemos visto arteriosclerosis y también artritis está relacionada con el consumo de lácteos sigue diciendo piedras en los riñones y ya esto lo hemos compartido de otra fuente cambio en el humor y también depresión e irritabilidad todo esto se le adjudica al consumo de lácteos incluyendo también las alergias otra fuente de información periódico de Israel de las ciencias médicas publicaron los productos lácteos juegan un papel preponderante en el desarrollo de alergias asma dificultades para dormir y dolores de cabeza causados por la migraña bien uno más razón número 30 la composición química de la leche de vaca es absolutamente perfecta para nutrir a un ternero y nosotros sabemos que las mujeres las damas no dan a luz terneros ¿verdad que no? sino que dan a luz bebés humanos la leche de la vaca provee los nutrientes exactos para hacer que la vaca sea nutrida perfectamente y le ayude a desarrollar un sistema digestivo e inmune la leche humana es igual perfecta para los bebés si le diéramos leche humana a un ternero sufriría de malnutrición y se enfermaría en poco tiempo cualquiera pensaría que esto es algo ridículo sin embargo esto es mucho más ridículo que el alimentar a nuestros niños con leche y derivados de un animal entonces mis amados hermanos yo creo que ha sido suficiente la información que hemos presentado hemos presentado la inspiración hemos presentado diferentes fuentes científicas y todas corroboran la una con la otra el consejo nuestro es aprendamos a comer a beber y hacerlo todo para la gloria de Dios retiremos de nuestra mesa todos los productos animales y que nosotros podamos tener una salud saludable una salud óptima y una familia saludable todo lo que hemos visto hasta ahora es realmente claro todas las fuentes de información han sido claras en nuestro en nuestras exposiciones y el consejo de abandonar no solamente los lácteos sino también todos los productos de origen animal ya sea el pollo el pescado las res cerdo cualquier producto animal y como ya hemos dicho en su momento vamos a hablar de lo que son las carnes en en todo las carnes en general y el gran peligro que ellas representan para la vida nuestra y para nuestras familias y todos nuestros seres amados que la carne es sabrosa si sabemos que la carne es sabrosa pero realmente no es lo mejor para nosotros consumir vamos a ver un poquito más de nuestra presentación y estaremos ya cerrando en breve la presentación de esta noche existen muchas otras alternativas a la leche animal la leche de arroz y de papa es excelente en algunos países se puede encontrar la leche de almendra de coco de plátano hay lugares hay tiendas donde se puede encontrar queso de vegetales yogures alternativos y también helados leche de arroz etc para los bebés existen marcas de fórmulas con base de leches vegetales y son tan nutritivas y saludables como las que contienen base de animal así es que vamos a tratar de hacer esos cambios en la dieta esos cambios para nosotros para nuestras familias y que podamos nosotros gozar de mejor salud como dice la palabra de Dios en tercera de Juan versículo número 2 el Señor dice que Él desea que tengamos salud así que también como prospera nuestra alma amados hermanos nos despedimos en esta noche vamos a terminar este este tema queremos más adelante tratar el tema de las carnes estamos haciendo las investigaciones de lugar para investigar ya lo que es el tema también de las vacunas que se ha vuelto un tema también polémico y que muchas personas no tienen información sobre las vacunas y realmente hay mucha información pero toda la información que hemos encontrado está en inglés no hay información prácticamente en español para que usted pueda educarse en cuanto a este tema pero por la gracia del Señor también pedimos que muere por nosotros a que el Señor nos ayude a poder dedicar tiempo a este a este tema que ha sido y que sigue siendo tema de debate inclusive en el Congreso de los Estados Unidos deseamos en esta noche que el Señor Jesús les bendiga ricamente y que podamos continuar preparándonos para el encuentro con nuestro Dios que podamos tener familias saludables física mental y sobre todo espiritualmente un abrazo fraternal para todos y que podamos tener una feliz noche Maranata Cristo Jesús ya viene Música 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 Música